Entonces una pregunta Pontus, bueno tu español es muy bueno y supongo que esto es de gran ayuda cuando le enseñas a los niños en la escuela, pero todos los profesores de español en Suecia tienen el mismo nivel de español que tú? No, no lo creo, pero yo intento ser humilde porque la enseñanza de español es nueva para mí, entonces hay varias que son latinos también En mi trabajo no hay, en mi trabajo no hay, yo trabajo con otra que ha trabajado por 25 años y hay otra, una mujer No he hablado tanto con ellos en español, pero tienen un buen nivel, pero yo lo he corregido muchas veces Porque tomas clases que ha viajado El otro profesor muchas veces, como allí no hay un tilde en el pasado, o sea en esos papeles, pero lo digo en privado, no en frente de los estudiantes Pero yo también comito errores, entonces es una parte del proceso Claro, si los nativos cometen errores Sí, exacto Todos los cometemos Pero esto es interesante porque al menos en Colombia, cuando yo estaba en mi proceso de aprender inglés en el colegio No era bueno, no sé si era porque no todos los estudiantes iban al mismo nivel Pero no era bueno, literalmente durante 11 años de inglés en el colegio no aprendí más que el verbo to be y el pasado simple de los verbos en inglés, no más Nunca me estimularon a tener una conversación, a avanzar más, sino fue muy simple, tal vez fue mi colegio, estudié en un colegio público Tal vez fueron mis compañeros, no les gustaba el inglés y por eso la profesora no podía avanzar mucho, no sé, pero también el nivel de los profesores influía un poquito Sí, influía mucho, ¿no? Pero, o sea, dentro de la educación también hay, es muy limitado, ¿no? O sea, la forma en lo que enseñamos a los estudiantes de un grupo No hay, o sea, si yo pudiera estar un rato con cada quien y enseñar y dar consejos, yo, yo, o sea, sería mucho más fácil, ¿no? ¿Tú te sientes limitado? ¿Te sientes limitado? Sí, muy limitado, muy limitado Oh, ¿por qué? Porque tienes un grupo muy largo y tienes que hacer algo que funciona durante una hora, no hay como tiempo, no es como enseñar uno a uno O sea, entonces, no aprenden mucho, yo diría, o sea, su conocimiento es muy básico, o sea, incluso si cuando han aprendido por tres años Yo sabía más de mis estudiantes que han aprendido español por tres meses, tres años en la escuela después de un mes solo, ¿no? Entonces, eso dice mucho, ¿no? Sí, es verdad Honestamente, he tomado ya después del colegio, he tomado algunos cursos de inglés Y no me gusta la metodología de grupos Precisamente por esto Porque todos tenemos niveles diferentes Entonces, cuando conocí las clases uno a uno Esto fue gigante la diferencia Me gusta más, porque es más personalizado Entonces, no sé, yo pienso que los grupos de aprendizaje no son tan buenos y no todos están en el mismo nivel No, exacto, exacto No, entonces es difícil Entonces, por eso no quiero hacer eso por siempre Entonces, no, cinco años más y ya Y te jubilas para hacer YouTube No, o sea, ya hago, pero YouTube voy a enseñar, pero en Colombia, ¿no? Creo que hay un buen marcado por eso Puedo enseñar español y inglés Solo que el salario sería mucho menos Pero voy a trabajar para mí mismo, no voy a trabajar para alguien Eso es todo el punto No voy a salir de mi país con un buen salario Para trabajar por mucho menos En otros, solamente para estar en Colombia Entonces necesito trabajar para tener la libertad Ser el dueño de mi tiempo, ¿no? Eso es lo más importante para mí ¿Cómo hacerlo por placer y no por dinero? Es los dos, ¿no? Pero es como voy a tener mucha más libertad Y, o sea, espero que Me refiero que el salario va a ser como un quinto, tal vez De lo que recibes en Suecia Sí, pero no voy a tener gastos casi, ¿no? Cuando tengo el apartamento necesito como 300 dólares al mes O algo así O sea, literalmente puedo enseñar una hora al día Y voy a sobrevivir, literalmente Sí, sí, es verdad De teniendo libertad financiera como la posibilidad de tener ahorros Y tener una casa Y pues hace que todo sea más fácil Pero es un gran plan Es un gran plan Sí, sí, es verdad